Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Roma y Roma. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Y antes de presentar a nuestro ilustre invitado, un querido consejo de nuestros auspiciadores. Y te quiero invitar a ti, que estás mirando ahí, echado en tu cama, viendo todos estos programas, ingresa a Patreon.com y hazte socio, hazte Patreon de nosotros, El Sentido del Humor. Disfruta todo nuestro contenido, más de mil contenidos distintos, clínicas de chiste, la entrevista exclusiva, chascarro. Los primeros en ver la entrevista y la entrevista en mi broma son la gente de Patreon, así que por favor súmate para que podamos seguir creciendo. Agradecer a los amigos de TonyVet, la casa de apuestas más grande de todo, con más de 10 años de experiencia en el rubro de las apuestas. Ahí puedes apostar todo lo que tú quieras. Tienen desde juegos hasta casino, tenis de todo y hasta de deporte, ¿cierto? Apuesta por tu equipo favorito, ingresando a TonyVet y ellos te duplican tu primer depósito en hasta 200.000 pesos. Tienes acceso a cualquier forma de pago, tarjeta, débito, crédito, hazte efectivo, papito. Así que ya sabes, ingresa a TonyVet.com y apuesta como loco. TonyVet, tu amigo, que sabe de apuestas. Como loco no tanto, no te pongas de hueón. ¿Qué mejor que disfrutar un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma junto a los amigos de Marley Coffee 100% Orgánico? Puedes disfrutar sus distintas variedades ahí en marleycoffee.cl y, bueno, mira. Marley Coffee, un café para todos. Y esos fueron nuestros oficiadores que siguen con nosotros, qué bonito. Hoy día tenemos un invitado, pero con una trayectoria ya, más de 50 años de trayectoria. Ha estado más de 40 teleseries, más de 30 películas. Y hoy lo tenemos acá porque está en su última película que es El Conde, que se lo puede ver en las salas de cine y va a estar en Netflix este viernes 15 de septiembre. Fuerte aplauso para el gran actor Jaime Madel. ¿Cómo ha estado, Jaime? Bien, bien sobreviviendo. Bien, bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo fue la oportunidad de interpretar? Este es un programa donde hablamos generalmente de humor. Ah, bueno. Entonces... ¿Y empezamos por qué? Entonces, el humor es Pinochet. Es una paradoja. Está bien, está bien. ¿Cómo fue encontrar el humor ahí? Fue bueno, ¿ah? ¿Sí? Porque está lleno de humorismo, ¿ah? Lo que pasa es que es un humorismo un tanto cruel. Claro. Bueno, este caballero hacía todo cruel. Era cruel. Parece que era cruel. Bueno, bien, oye, bien. Yo no me planteé hacer a Pinochet para nada porque los que hacen a Pinochet son otros. Claro. Es Meléndez, el Palta, que lo hacen muy bien. Así que yo dije, voy a ser el conde. Ah, ya. El conde tiene estas características, esta cuestión, esta otra. Coincide su vida, sus características y su personalidad. Coincide con Pinochet y se llama Pinochet de repente. Pero no es la película sobre Pinochet. Claro, claro. Exactamente. Pero usted en una entrevista de años anteriores había dicho que uno de los personajes que le gustaría interpretar alguna vez era justamente a Pinochet. Y esto fue lo más cerca que llegamos. Ah, sí. No sabía yo eso de esa entrevista. Sí. Fíjate. No, se me había olvidado. Sí, pues dijo que... Ah, tiene mala memoria como Pinochet. No me acuerdo. Y si es cierto, no. Sí, pero en una entrevista dijo... Y me acuerdo que también Glenn Schmeier también dijo que, oh, que gana interpretar a la Lucía alguna vez. Pero a la Gloria le habían ofrecido varias veces hacerla. Ah, ya. Y las cosas no resultaron. Claro. Porque según dicen los cineastas, las películas se hacen cuando Dios quiere. Ah. En Chile se hacen cuando Juan de Dios. Un chistecito de industria. Pero, qué bueno porque todos los actores me imagino que interpretar al malo es lo más interesante. Sí, claro. Además hay que descubrirle lo bueno porque eso no es una fomedad. Claro, porque a pesar si bien no es el personaje histórico mismo, está inspirado en él. Claro. Entonces igual uno tiene que, me imagino, tuvo que leer hace un poquito quizás cómo era él en la interna. No, no. ¿No? No, no. Para nada. ¿Te nunca tuvo la posibilidad un poco de conocerlo cuando estuvo...? No, no. No, no. De cerca dices tú. Claro. No, no, para nada. No. Jamás. Lo vi de bueno como todo el mundo. Sí. Sí, de lejito. Mejor. Mejor. Mejor, claro. No, mira, el guión, porque el guión es harto bueno, pero es muy complicado. Leímos el guión y los colegas nos preguntábamos, ¿y cómo se hace esto? Claro. ¿Cómo se hace esto? Y parece que el director tenía la idea clara. Bueno, eso pasa siempre. Claro. El único que tiene la idea clara es el director y es el único que sabe lo que va a hacer. Claro, pero usted cuando le dijeron, vamos a interpretar a Pinochet, que es un vampiro de 250 años. No, vamos a interpretar a un vampiro de 250 años. ¿Ya? Que se llama Pinochet. Ah, partió así. Así la historia. Sí, sí. Y partió la idea hace mucho tiempo, te digo. O sea, esta idea le dio vuelta la raíz mucho tiempo, mucho tiempo. Era una cosa mucho más acotada. Claro. Menos referencias políticas, menos referencias de esas cosas. Y ahí le fue agregando eso. Bueno, es que tienta agregarle esas cosas al personaje ese. Claro, pero al menos en el tráiler se ve que es una película que tiene como tintes de comedia negra. Tiene tintes de humor. Es que es muy humorística. Ya. Sí. Es un humorismo muy fino. No sé si vaya a ser masivamente cómica. Claro. Pero es muy graciosa. Tiene cosas muy graciosas para mi gusto. Bueno, ya no sé. Bueno, ya no sé. No sé. Sí. Tiene cosas graciosas. Gracias. Qué bien spoiler una escena. A lo mejor veámoslas. ¿Ya? ¿Tenís una escena ahí? No, no, no. Se estrena ahora este viernes en Netflix. Ah, se estrena. Sí. Sí. Sale a Netflix, claro, el viernes, el 15. Sí, sí. Por el momento está en cine. Pero yo te recomendaría que la vayas en cine. Ah, ya. Sí. Si puedes. Ok. Si puedes, anda a verla en cine porque es una película que necesita pantalla, necesita sonido. Y necesita meterse uno en todo el cuento y en toda la barabunda que significa una cantidad de datos y cosas que te van dando y que tú tienes que ir identificando bien porque si no te pierdes. En fin. Yo creo que la pantalla grande le ayuda mucho. Además, como es blanco y negro, en televisión pierde mucho. Claro. Pierde mucho. Pero ese blanco y negro en cine ayuda porque te distancia, te hace ver eso como una obra independiente. Claro. Sin opinión, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Y algún personaje que le gustaría interpretar? De los que... Porque hace muchos años dijo Pinochet y llegó al conde. Pero ahora yo creo que tenemos menos años para esperar. Bueno, pero... Para esperar. Pero igual algún personaje que le hubiese gustado o que diga, ya no lo interpreté porque la edad no me lo permite, no sé. La edad no me lo permite. La edad no me lo interpretaron. La edad no me lo interpretaron. La edad no me lo interpretaron. A Arturo Prat, no sé. No, Arturo Prat no. Ya no, ya. Ya no, ¿ves? No, claro. ¿Viste? No, no, sí, era buen personaje. Prat es un personaje notable. Sí, y la pena de esos personajes que han pasado a ser... Prat ha pasado a ser el tipo que se tiró al abordaje del Huáscar y punto. Y es un tipo mucho más complicado, complejo, digamos. Sí. No complicado, complejo, interesante y estudioso y etcétera, ¿no? No, no. Creo que hacía hasta espiritismo. ¿Sí? Sí. Ya, los espiritistas. ¿Y has hecho tu espiritismo? En el libro de Varadita ahí sale... Bueno, no sé si es ficción o no, pero ahí salía de que, claro, le gusta el espiritismo. Sí, a mover los muebles. Claro. ¿Y has hecho tú eso? No, no. Yo lo he hecho. ¿En serio? Sí. Y efectivamente se mueven. No. ¿En serio? Se mueven las cosas. Se mueven. Se mueven y indican ciertas cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero... ¿Y cómo vivías con una medium? No, no. Con, qué sé yo, una noche en la playa, ponte tú. Ah, ya. Con amigas y amigos. Hagamos espiritismo, se le ocurrió a alguien. ¿No hay una botella? Y bueno, se hizo espiritismo y se movía un vaso, un plato, no me acuerdo. Recién estábamos viendo escenas de Tic Tac, teleserie donde también ahí movían cosas como con los muertos y todo. Ah, Tic Tac, claro, sí. Y fíjate que esa serie no tuvo ningún éxito cuando se estuvo. Era muy adelantada a su época. Muy adelantada a su época. Pero se repuso y ahí se anduvo muy bien. Yo era niño cuando la dieron. Entonces, para mí estaba, yo era el público objetivo de eso, los cómics, la música. A mí me gustaba mucho. Y después cuando, sí, después cuando grandes la repitieron de no y agarró no... Sí, agarró vuelo, ahí agarró vuelo, porque antes fue bastante resistida. Ahí tenía un personaje cómico usted, era el dueño de la roticería. Sí, todo era más o menos cómico, sí. Yo la llevaba bastante fome. Yo la llevaba bastante fome. Pero, bueno, tenía intenciones cómicas, sí. Sí. ¿Cuál era de los personajes de teleseries que recuerda usted que fueron su favorito? Personaje ninguno. Oiga, pero ayúdeme un poquito. No, lo que tengo es series enteras, series favoritas. ¿Cuáles, por ejemplo? Amor de Mercado. Amor de Mercado. La Madrastra. La Madrastra. La Madrastra, notable. Una familia feliz. La Madrastra de Mercado, usted era el papá del Rodolfo. Sí, pues. Claro. Y además un papá raro, porque tenía el hijo que hablaba buenos días. Y de repente, a la hora del almuerzo, llegaba un hijo que llegaba. Y el tipo no se da nada. Yo he puesto. Así conocía a sus hijos. Claro. Tenía muy buena relación con los niños. Bueno, pero así era la cosa. Y yo le dije a la Quena, le dije, pero ¿y cómo no se va a ocurrir? No, así pasa. Que ahí era el nombre ocupado. Y pasó. Sí, pues pasamos. Y pasó. Pasó Piola. Pasó Piola. Y la Madrastra, ¿esa fue la primera? ¿Teleserla que participó? No creo. Esa fue. Claro, la primera del segundo acto. Ah, ya. Porque hubo algunas cosas que se hicieron previo al golpe de Estado. Pero después del golpe, se eliminó todo. Incluso estábamos muchos, ¿cómo se llama? Prohibidos de salir en la televisión. Sí, jodido. A mí incluso me cortaron comerciales. ¿Comerciales? ¿Qué comercial salió? No me acuerdo. No me acuerdo. Afortunadamente conseguí unas cosas que hacía la revista Paula. ¿Ya? Eso me salvaron. Ahí, claro. Porque no se podía trabajar como actor. No, claro. Claro. Sí, porque el gobierno te cercaba económicamente también. A nosotros nos quemaron una carpa que teníamos ahí. Evitaban que trabajaras también. Era una persecución buena, digamos. Claro. No hacía a la virulín. Hacía bien la pega el hombre. Sí. Se lo reconoce poco. Sí, sabía. Sabía, sabía. Sí, sí. Y si no sabía, por lo menos tenía la intuición. Tenía la intuición. Tenía la intuición de chiquitito. Sí. ¿Usted también participó en el chascarro más chistoso de la televisión chilena? Oye, es que la repiten todos los días, güey. Sí. Y sigue riéndose la gente. No, pero es cierto, güey. Es que es divertido. Es divertido. Es divertido. Pero tan divertido. Claro, no sé si tan divertido. ¿No, cierto? No, en realidad no. Pero carne mechaca con puré quedó como un clásico. Es un clásico. Sí, lo repiten, sí. Y mucha gente le dice a uno, ah, carne mechaca con puré. Claro, eso era Álvaro el que lo puso famoso. Sí, porque le da un ataque de risa. Le da risa que el rastrán era bien pituco y estuviera sirviendo. Claro, claro. Y además los chefs están en huelga. Y el chef está en huelga, señor. Sí, eso es muy gracioso. ¿Cómo? No hay chef y no hay... Y no hay menores. Y no hay carta. No hay carta. Y el tipo que hace el garzón y quiere un extra, y qué bien está. Sí. ¿Él más gracioso? Sí, no, él se roba la película. Se roba la película. Habría que eliminarlo. No, yo creo que ya no es una amenaza. Ya no es una amenaza. Ya hace sus propios stand-up. Claro, ahora ya está haciendo stand-up. Sigue gaccionando, quizás no sabemos. ¿La incursionaron en el humor? ¿Cómo ha sido como actor? ¿Trabajó en obras de teatro, imagino cómicas, también en Tleseres? Sí, sí, sí. ¿Le gustaba más el drama a usted, en lo particular? No, me gustaba más la comedia. La comedia. Sí. ¿Tiene toques de comedia? Sí, y por eso no he sido muy respetado. ¿En serio? ¿Pero cómo? No, pero que tú me respetes no significa mucho. No, después de tantos años me respete. Esa fue mi intención. No me fui a apagar tu culo. Uy, nunca me hayan tratado tan mal. Por Dios, no, 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 perdón. ¿El personaje todavía? Ya, me retracco. No, está bien. Lo he dicho, lo he dicho. ¿Usted cree que es poco respetado? Sí, porque la comedia en Chile es poco respetada. Ah, ya. Sí. Es poco respetada. A pesar de que en este momento... ¿Por quién? ¿Por los pares o por la gente misma? Por la gente, sí. A pesar de que en este momento los monólogos cómicos están en el top. Claro. Están en el top, sí. Sí, pues. Ojalá que sigan. Sí, pues. En serio, te deseo lo mejor. Gracias. Bueno, usted estuvo con Coco Legrán y Tomás. Y Tomás. Que ya nos dejó, sí. Claro. Estuvieron en cartelera haciendo la obra más vista. Con viejos de mierda. Con su inéxito salvaje. Viejos de mierda. Viejos de mierda. Sí, un gran éxito. La gente se reía desde el comienzo al final. Qué bueno. Y salía agradecida. Y entonces uno se siente muy bien. Porque darle alegría a las... Bueno, tú lo estás haciendo profesionalmente. Entonces, darle alegría a la calidad que se ríe. Claro. Un país tan triste este. Claro. Sobre todo en invierno. Y aparte la obra hablaba también del humor en la tercera edad. Claro. Sí, sí. Bueno, esa era la chiva para venderlo. Para venderlo. Para ir al teatro de la Universidad de Concepción, por ejemplo. Claro, claro. Esto no sale a... No, esto sale todo. No sale a provincia. No, el internet no llega a provincia. Estamos muy bien, entonces. No, porque no se respeta la comedia. Es cosa curiosa. Lo he conversado harto con Rodrigo Bastía, que es un tipo de talento verdaderamente extraordinario, como dramaturgo humorístico, gómico, como comediógrafo. Y no, no son respetados, oye. Son respetados al drama. Claro. El drama que les gusta. Sí, les gusta el drama. Parece que el drama es serio, la comedia no. Parece que sí. Es que parece que tiene que ver con el... No sé si con el hacer reír o llorar, pero tiene que ver con el... Claro, la comedia se toma como más... Comer. Pero es más peludo hacer reír que la comedia. Es mucho más difícil. Claro. Mucho más difícil. Y hacer llorar. Claro. Hacer llorar es así. Basta ver el noticiario y una vieja que diga... Y ya te ponés a llorar. Por supuesto. Pero si la vieja se cae... Y ahí ya le digo, respeto total. Bueno, y me estabas contando sus personajes favoritos. Estabas en la madrastra. La madrastra, oye. La madrastra fue un milagro. Porque la madrastra que se atrevió a hacerle el Canal 13 y contrató a muchos que estábamos prohibidos y dijeron, ¿y qué? Y lo hacemos con todos estos rojos. Porque éramos todos rojos. Claro. Bueno, todo Chile era rojo. Ese es un chiste negro. Oye, abrió las puertas salvaje. Porque fue un éxito, pero de locura. Tú no te puedes imaginar lo que fue eso. Me imagino. Es que ese... No, si no puede. Rato de imaginarme. Oye, las calles vacías. Es una cosa como de Fabio, las calles vacías. Claro, por el toque que. Iba caminando. No, no, porque iba la gente a verla. Porque no había grabación. Ah, claro. Estaba viendo tele. Estaba viendo tele. Y verdaderamente, oye, se vaciaban las calles para verla. Cosa impresionante, impresionante. Entonces, el Canal 7 tuvo que hacer lo mismo. Porque si no, se quedaba atrás. Y entonces tuvo que contratarlos. Y eso abrió el mundo para los excesantes en ese momento. Pasamos a ser excesantes. Descesantes. Pasamos a ser excesantes. Sí, pero igual, creo yo que en los años 90 se vivió igual, quizá antes era más grande, no me lo puedo imaginar. Pero mucha gente recuerda con mucho cariño la época dorada de las teleseries, que fue como los años de Sabatín, la época de los años 90, cuando las teleseries viajaban por Chile, mostraban realidades. Fue buena esa idea. Sí. Muy vendedora, muy buena. Muy buena. Porque aparte, uno conocía a los gitanos. Sí. Unos gitanos falsos. Pero gitanos al fin. Pero gitanos al fin. Sí, al fin. Claro. Sí, 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 fue bueno eso. Fue buena esa idea, sí. Pero a mí lo que más me gusta fue la época de Arturo Moya Grau. Ah, ya. En que se decían cosas que tú no dices en la vida real. Como, por ejemplo, eres un volcán de pasiones. Yo le decía a la... ¿A quién le decía? A la Julia Yael Unger. Ah. Y el director, que era Rodríguez, me dice, no, hay que ahorrar eso, porque ella es mucho. Ah, encontré que era mucho. Claro. Un volcán de pasiones. Y yo le digo, ¿cómo vas a ahorrar esto? ¿Cuándo vas a decir en tu vida, eres un volcán de pasiones? ¿A quién? ¿A nadie? ¿A nadie? Salvo que es un chiste. Pero decirlo en serio, fantástico. Eres un volcán de pasiones. ¡Uff! ¡Qué salvo! ¿Y a las 8 de la tarde? No, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana da. De repente. No lo da, pero se grababa. Después se fue a TVN, ¿pú? ¿Tú? ¿Muchos años en el 13? Después se fue a TVN. Sí, sí, sí. Es que el 13 se desapareció prácticamente. Sí, me fui a TVN. Y yo no alcancé a gozar del momento de las vacas gordas de la televisión y de los sueldos que pasaron a ser verdaderamente notables. Respetables. Claro. Llegaron así a 14 y más millones al mes, güey. No, fue feroz eso. Obviamente era un despropósito. No puede ser eso. Claro, los rostros ganaban. ¿Y el resto del elenco ganaba? No, se ganaba bien también. No, no. Ahora sí que está todo en el suelo. Sí. Porque estamos en crisis. Sí. La televisión está en crisis. La televisión está en crisis. ¿Cómo puede...? Yo ahora veo televisión un poco más porque mi mujer está enferma y... Lo que más tiene es publicidad la televisión. Es un largo esto de publicidad interrumpida y que jode con unas cosas de programa. Claro. Unos pedazos de programa. Entonces, ¿y cómo está en crisis? Dice que no tienes plata, güey. Claro, te habla de esto por ahí. ¿La publicidad no la cobra? Sí, pues, sí. Sí, eso es bobo. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, qué echa de menos en la tele? ¿Le gusta alguna vez ver tele? ¿Hay gente que trabaja en la tele y no ve tele? Sí. No, yo... A mí no me gusta mucho porque es muy chica. Pero ahí se leen más grandes, güey. Sí, pero siempre una cosa con talla, además, está al lado. Y ese sonido es muy cargante, ¿eh? Hablo bien sobre lo que voy a hacer. Y siempre hay alguien dando vuelta y qué sé yo, que tiene que ir a granear el arroz o qué sé yo. Es que los matinales son los que... Sí. No, sí. Bueno, siempre interrumpe algo. ¿Qué cosas le hacen reír a usted, don Jaime? Las cosas serias. ¿Las cosas serias? Sí. Las cosas serias de la vida. En este momento ya lo más serio de la vida es la muerte. Claro. Y no queda otra que reírse. Sí. ¿Me tiene miedo a la muerte? Vamos a... No. Es que no tengo todavía mucha conciencia. Yo creo que me falta conciencia. Una vez que tome conciencia, yo creo que me va a asustar. Sí. Pero por el momento, como más o menos tengo salud, que me acompaña, por lo menos no me tiene botado en el lecho de enfermo. ¿87 años? 87. Sí. Cumplo ahora 88. En octubre. Ah, está. En el mes de octubre. El maldito octubre. ¿Cuándo está de cumpleaños? El 6. El 6 de octubre. El 6 de octubre. ¿Eso para qué? Para que me manden salud. Sí, le vamos a mandar saludos. Saludos, ya. Mándenle saludos. Bueno, recibir saludos. ¿No le piden saludos de alianza? No, no. No, he dejado de celebrarlo ya. Ah, ya. Me parece que no es una fecha como para celebrar. Más bien como... Conmemora el cumpleaños. Sí. Sí, son fechas como para olvidar, ¿no? Sí. ¿No les dio? Pero usted cuando estaban haciendo la película, ¿se les comunicó que esta película se iba a estrenar para los 50 años del vuelco? Ustedes no tenían idea. No, no sacamos esa cuenta. Me da la impresión de que, claro, yo creo que Faula debe haber sacado esa cuenta. Yo creo que sí. Claro, claro. Porque Faula saca cuenta de todo. Esto nos debería decirlo. Está bien. Me estoy yendo de la boca. No hay peor loca que la boca. Pero 50 años, claro, de ahí usted no tenía ni idea. No, no, no. No, además esa cuenta no se lleva. No, no, fue 49 años. Son 48 años. No, 49 años el golpe. No, 50 años. No, no sé. Fue el golpe ya, chao. Si ya se acabó ya el golpe. Bueno, en fin. Ya, no hablemos de política. No, pero... Prohibido hablar de política y de religión. No, pero... Como se decía en las mesas radicales. Los clubes radicales. No hablar de fútbol, política ni religión. ¿Fútbol tampoco? Tampoco. Ah, porque genera pasión. ¿De qué equipo usted? Wander. Wander. Sí. Es que nací en Valparaíso, por eso. No es porque sea wanderino realmente. Claro. Ahora, además, no sé dónde anda ya. En Valparaíso, me imagino. Sí. No, y en la segunda o tercera vez. No, parece que está en primera. Sí. No, no está en primera. ¿No está en primera? Ah, entonces no sé. No, porque yo sigo el fútbol. Ah. Sí. Pero en el diario. Claro, claro. Sí, sí. No, porque ir a ver el fútbol. Yo creo que es muy aburrido. ¿Con qué se tratea ahora? Qué pena. ¿Está viendo serio o no? No, estoy leyendo. ¿Sí? ¿Qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo una cosa sobre la Lola Hoffman. ¿Quién es la Lola Hoffman? Una psiquiatra alemana, gran feminista de algunos años atrás. Una especie de pionera del feminismo, partidaria del divorcio. Se le acusaba de ser promotora del divorcio. A todas sus, digamos, a todas sus pacientes les recomendaba, se parece. Lo primero que le decía, ¿está dispuesta a separarse? No, entonces váyase, no me sirve. Eso la acusaban, porque era una vieja sumamente culta, importante y qué sé yo, muy inteligente. Bueno, entonces estoy leyendo de ella, un libro sobre ella. Claro. Una vieja que llegó aquí, como son los años, antes de la Segunda Guerra. Antes de la Segunda Guerra, arrancando de los nazis. Claro. Claro, claro, claro. Oye, Hoffman era judía, por supuesto, claro. Entonces se vino y recaló en Chile. Qué cosas notables, güey. Ahora acabo de leer que los padres de Claveren, el ministro de Relaciones Exteriores, también se vinieron a Chile de Alemania, o no, de Holanda, arrancando de los nazis también. Claro. Pero los padres se regresaron a Europa y él se quedó aquí. Es curioso, puta que vida. Qué vida. Y uno, qué vida más foo me ha tenido. ¿Usted creó? No, vos hubiera nacido foo. Sí. Yo actuando todo el día. Pero lo que le gusta, güey. Sí, sí. Si hubiese sido actor, ¿qué hubiese gustado ser? Si hubiera sido actor, ¿qué hubiese gustado ser director de orquesta? ¿Director de orquesta? Sí. Claro. Mucho gusta, qué fantástico. ¿Y le gusta ir a la ópera? Sí, sí, sí. Me gusta la ópera también. Esa es otra cosa fantástica, ser cantante. Divo de ópera, ¿no? Claro. ¿Usted canta? ¿O cantó? Sí, no, porque no canto. No. No, cualquiera dice que canta. No, para cantar hay que saber cantar. No, no. No sé cantar. Canto, bueno, como todo el mundo. Claro, en la ducha. Pésimo. No, no en la ducha no me gusta mucho. ¿Qué va a ser la ducha? Nada curioso. Director de orquesta, mira. Sí. Buena. Va a mandar. Claro, va a estar ahí. Y qué. Y eso va a ser así al violínito. Yo le pregunto, ¿los músicos realmente miran al...? Sí. ¿O están ahí con la partitura? No, están así. Ah, ya. Están zapeando, sí. Porque el tipo manda. Ah, ya. No, no te creas que es un gallo que está... Yo pensé que era como la zapata. Donde golpea el monito. Claro. Claro. No, no. Mira. No, este tipo manda. Y da la entrada. Y va marcando el ritmo y las intenciones y las intensidades. Así que... Claro. No, importante el director. No, además el ensayo, pero... Fíjate que yo hice Pedrito y el lobo, que es una cosa de Prokofiev, que es una narración que va acompañada, que la compuso ruso, soviético, para enseñar los instrumentos y música a los niños. Ah, ya. Cada personaje, que es un pato, un neto, son distintos instrumentos. Un lobo. Entonces, el narrador va con la música. Tenés que ir siguiendo al director. Yo vi eso en Fargo. En la serie de Fargo, uno de los capítulos parte con la historia de Pedrito y el lobo con una orquesta. Así. Y cada personaje era el instrumento musical. Ah, sí. Bueno, bien. Ah, ya, ya. No, no, no lo había visto. Es así. Bueno. Es así. Y así se hace y es entretenidísimo. Oye, pucha, que lo pasé bien haciendo eso. Bien. Y creo que es lo que mejor me ha divertido más hacer. Porque es muy estricta. La música es muy estricta. Uno cree que es muy libre. Claro. Tiene una libertad de creación salvaje, pero es muy estricta. Si tú tienes un do sostenido, no puedes tocar un do natural porque queda la escoba. Claro. No. Tienes que tocar el do sostenido. Y el narrador tiene que ir exactamente en la notación musical. Claro. Justo. Y es fantástico. Y el director te da la entrada y uno parte. Entonces, oh, qué bueno. Y no puedes parar porque sigue la orquesta, sigue la música y sigue. Y no para. Tú tienes que ir con la oreja y los ojos. Una concentración fantástica. ¿Y cuándo hizo eso? O hay ese, como, ¿cuántos años? La hice en blanco y negro esa. Pues el conde también. Sí, el conde también. Mira, en Concepción, cuando estaba ahí en Concepción. Tuve casi cinco años en Concepción. Viviendo en Concepción. Trabajando ahí. Que había un teatro, la universidad tenía un teatro. Ahí sí, pero hace muchos años. ¿Qué es lo que más le ha gustado trabajar? Teatro, teleseries, películas, series. Teatro es lo mejor. ¿Teatro es lo que más le gusta? Sí. Teatro es lo mejor porque tú estás ahí y recibes inmediatamente la respuesta del público. No hay ningún intermediario que te deforme lo que tú haces o que no te lo muestres. O sea, eso es lo mejor. Lo mejor en el sentido de que eres dueño de tu trabajo en la televisión y en el cine. Eres un... El cine es de los directores. Claro. Ahora, los monos que venden parece que son las actrices y los actores. Pero claro, en la televisión ya ahí ya no es nadie dueño de nada. No sé qué. Pero me imagino que en la tele y en el cine, como tener la cámara acá, cuando uno está en el teatro, ¿los actores lloran en las escenas de teatro de verdad? No, ¿para qué? ¿Quién la va a ver? ¿Para quién? ¿Quién va a ver las lágrimas? Sí, tiene que ser una persona de muy buena vista. Claro. Entonces, me imagino que en el teatro es como... Es que en la tele le tiene que llorar, po. Sí. No, no. No. Pero en la tele tú también haces... Y pasa. Y la gente cree que estás llorando. No, pero hay gente que llora de verdad. Sí, hay gente que es muy buena para llorar. Yo soy malo para llorar. Por eso los desacredito a los que lloran. Y decir, y que llore el público, ¿para qué vas a llorar tú? Esa es la tesis. Yo no tengo por qué llorar, tiene que... Usted llora. Claro, la emoción. Claro, la emoción, sí. No, pero en el teatro te emociona. O sea, no te emocionas nunca. ¿Dijo todo lo contrario? Es mentira todo. Claro, no, se me imagina. Claro, todo eso es mentira. Es un juego, es como jugar a las visitas. Claro. O al médico, cuando juega uno de chico al médico. Con aviesas intenciones. O ya no se juega a esas cosas. Yo ya no las juego. Ya, no, no. Quizás a las nuevas generaciones. Oiga, ¿y alguna serie, película que esté viendo? ¿Alguna recomendación? Vayan a ver El Conde. Ya, una. El Conde. Y vayan a ver No me Deje Hablando Solo al teatro. Esa es la que está haciendo con La Coca o así. Sí, y con Noguera. Y con Héctor Noguera. Sí, sí, estamos en eso. Una comedia bien bonita de Rodrigo Bastida. Una buena obra de teatro. ¿Sí? Sí, buena. La gente se ríe, la gente llora, la gente se emociona. O sea, ¿qué más se puede pedir? Nada. Reírse y llorar por el mismo precio. Por la misma plata. Por la misma plata. Oye, qué mejor. ¿Y cuánto dura la obra? Una hora y media. 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 Una hora y treinta y cinco, una cosa así. Sí. No, no es para aburrirse. No, no, no. No alcanza. Para que la gente se programe así. Se no alcanza, sí. No, alcanzas a salir a comer y todo. Porque empezamos a las ocho o ocho y media. Así que tú a las diez ya estás afuera. Ah, bueno. Puedes ir a servirte alguna cosita. ¿Y dónde están? En el Teatro San Ginés. Teatro San Ginés. Bella Vista. Malincrot. Malincrot. Malincrot, sí. Ahí estamos. Hace cinco meses estamos ya. El otro día sacamos la cuenta, cinco meses estamos. Yo pensé que habíamos empezado recién. Abrimos el Teatro Las Condes del Municipal y después nos vinimos aquí al San Ginés. Oye, qué bonito es ese teatro que tienen ahí estos gallos. En el Teatro... En el Municipal de Las Condes. Ah, no he ido nunca. ¿No has ido nunca? No. No conozco a Las Condes. No conoces a Las Condes. ¿Pero conoces a La Dehesa? No, menos. ¿Ah, menos? No, nada, no. Ah, no. ¿Por qué? Por Razón y Deló. No, no tengo plata. Razón y Deló. Ah, bueno. Qué gracioso este, tío. Sí. No, nada. Bonito teatro tiene. Bueno, era de que no. Lo que es muy fantástico es la cantidad de teatros que hay en provincias. Sí. Nuevos. Sí. Fenomenal. En Rancagua hay un teatro lindísimo. Acabo de estar en Talca también. Bueno, tú puedes estar trabajando en todo eso. Sí, por eso hoy hay un teatro. No es que vaya a haber muchas obras. No, no. Sí, sí. No, yo tampoco voy a ver comedia. Sí, ¿no? O sea, de los colegas le va a ver. Sí, no, de los colegas sí. ¿Abre el stand-up no va a ver? No, no. No, no, no. Es que hay que vengarse porque tú me tiras el conchazo. Pero, por ejemplo, cuando, no sé, trabajaba con el Coco y el Coco hacía su stand-up, su monólogo, ¿lo invitó alguna vez a ver su obra, el 70, ese tonto? No, no, nunca me he invitado. ¿Qué? No. No, sí, pero he ido pagado. ¿De ahí? Bien. Bien. Sí, le vi una cosa, pero ya hace tiempo, le vi una cosa que hizo en el teatro ópera. Ya. Hace muchos años. Ah. Sí, con Azúcar. Claro. ¿Usted no es mucho de ir al teatro a ver comedia? No sé, sí, y cada vez menos. Sí, pero ¿va al teatro a ver las obras o va a ver a los... a ocultarse con amigos, más que nada? Sí, claro. A los amigos sí los voy a ver, pero es que uno tiene cada vez menos amigos. Pero igual, igual es... Sí, no, sí, voy a ver a los amigos. ¿Muy crítico con los colegas también? No, 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 jamás. No. Todo le digo que es estupendo. Me carga esa gente honesta que te dice, qué malo. Puta madre, ¿con qué derecho no le puedes decir a nadie eso? ¿Cómo le vas a decir eso a nadie? Claro. Si se ha sacado la cresta, no te quepa duda. Ha trabajado como mula para hacer ese resultado. No le quedó bien. Eso es una cosa, es un albur. Claro. Te puede quedar bien, te puede quedar mal. Pero decirle que no es pésimo. Claro. Y esa cosa es ser honesto, de no tener doble estándar. Ojalá que hay que tener siempre doble estándar. Un poquito de amo, para no ser ofendido. No es cierto, para no ofender. Porque usted debe haber colegas que debe encontrar súper malos. Muy malos. No, en serio. Bueno, tú me tendiste esa rampa. No, no, no. Diga quién, pero ¿es colegas jóvenes, colegas de la edad? Que digo, este bueno. No, los colegas jóvenes, no, no. Es que no los conozco. Ah, bien. No tengo ninguna, ningún juicio. Claro. No. No los he visto. No he visto trabajando. No. No los he visto. Pero me imagino que habrá buenos y malos. ¿Cuál eran sus referentes cuando creía más joven? Ah, yo tenía antirreferentes. Antirreferentes. Como no me quiero parecer a... Ya, exacto. Yo no quiero hacer un teatro como. Como el teatro experimental de la Universidad de Chile, por ejemplo. Claro. Que era el teatro súper chileno. Que a mí no me gustaba. Inpertinencia de los 20 años. Claro. Pero había muy buenos cómicos. Aquí estaba Lucho Córdoba. Un gran actor. Un gran actor. Inteligente y divertidísimo. Y estaba Alejandro Flores, que era un actor serio, digamos, de comedia, de alta comedia, en fin. De smoking, no sé. De esas comedias con smoking. ¿Luthier? Como lo Luthier, claro. Y actores gringos, ¿le gustaba alguno en particular? Que bueno, era Valpacchino. Bueno, no, a mí me gusta Sordi. Sordi. El italiano. ¿Lo has visto? No. No. Tienes que verlo. Alberto Sordi. A ver si tú pillas... Está en YouTube o en alguna de esas cosas de cine. Una película que se llama... La grande guerra. La gran guerra. La gran guerra. Se refiere a la guerra del 14. Y está hecha por Sordi y Vittorio Gassman. Ya. Los dos. Es un lujo ver eso. Es un lujo. Vela, porque vas a gozar. Te va, te va, te va, te va, te va, te tiene que hacer gozar porque es, porque tú como humorista tienes esa visión sin duda de lo que es el humor. Y esos son dos actores que hacen una comedia deliciosa. Sí. Y eso, bueno, Sordi... Y además sobre la guerra. Entonces el humor negro es lo suyo, ¿eh? La guerra, sí, pues la guerra, claro. Y Sordi es un actor delicioso, fantástico. Bueno. Bueno, no se puede hablar de los actores porque a los actores hay que verlos, desgraciadamente. Claro, pero... En cambio de un escritor sí se puede hablar, pero de un actor... Pero de un más contemporáneo. Y además es efímero todo, sí. Michael Caine. Michael Caine. Usted hubiese sido un gran Alfred. Alfred, ah, sí, pues claro. Bueno, sí, Pacino, Pacino, claro. Pacino es buenísimo, sí. O de Niro cuando era actor, ahora ya no hay nadie. Ahora ya no sé nada, güey. No, si estuvo en el Joker, si no se ha hecho cositas. No, si trabaja todo el día, todo el tiempo. Ah, pero hace puras cosas malas. Pura cosa que no se... Ya como se riega en los ojos, así. Hay que saber cuánto lo tiras. Y le pagan, güey. Claro. Y se mete la botana, pues sí. Claro. Se va para la casa. Sí, pero vale la pena hacer eso. Sí. Ahí en esos países. Porque por aparecer en la película te pagan 25 millones... De dólares. De dólares. Claro. Es más caro vivir ahí, sí. Sí, pero también. Sí. Porque la casa, en vez de elegir qué usa, cuánto vale mantenerla. ¿Y le tocó algún evento en estas premiaciones, conocer actores? ¿De estos grandes? Sí. No. Vamos a una pausa comercial. Y ya volvemos. No, no. No, sí, es cierto que no. No, está bien. No. Te quiero invitar a ti, que estás mirando ahí, echado en tu cama, viendo todos estos programas. Ingresa a Patreon.com y hazte socio, hazte Patreon de nosotros. El sentido del humor. Disfruta todo nuestro contenido. Teleentrevista exclusiva, chascarro. Los primeros en ver la entrevista y la entrevista en mi broma son la gente de Patreon. Así que por favor, súmate para que podamos seguir creciendo. ¿Ya hay auspiciadores? Sí, sí, sí. El cafecito. Qué bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. No ha ido bien. ¿En un poquito, Luton? ¿Sí, claro? Tiene que haber plata, güey. Sí, pues es que... Si no hay plata, estamos cagados. Chucha. Por así tratar yo el auspiciador. ¿Estoy obsesionado con ese cuadro? Ya. Cuando quieras tú. ¿Te besamos más? Ah, ¿quién lo auspiciador? ¿Quién lo auspiciador? Chucha. Agradecer a los amigos de Tony Bet, la casa de apuestas más grande de todo, con más de 10 años de experiencia en el rubro de las apuestas. Ahí puedes apostar todo lo que tú quieras. Tienen desde juegos hasta casino, tenés de todo y hasta de deporte, ¿cierto? Apueste por tu equipo favorito, ingresando a Tony Bet y ellos te duplican tu primer depósito en hasta 200.000 pesos. Tienes acceso a cualquier forma de pago, tarjeta, débito, crédito, hasta efectivo, papito. Así que ya sabes. Ingresa a TonyBet.com y apuesta como loco. Tony Bet, tu amigo que sabe de apuestas. Como loco no tanto, no te pongas hueón. ¿Qué mejor que disfrutar un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma junto a los amigos de Marley Coffee 100% orgánico? Puedes disfrutar sus distintas variedades ahí en marleycoffee.cl y, bueno, mira, Marley Coffee, un café para todos. Agradecer a los amigos de Kaisling por todos los muebles que nos prestan aquí en el Entre Broma y Broma, las poltronas, los sofás, los futones. Todavía no ponemos a ninguno en un futón, pero ya se viene. Mira lo cómodos que son. Visítalos en Kaislingestumueble, arroba Kaislingestumueble en Instagram. Elige tu mejor mueble y está ahí listo. Y si decís que vais de parte nuestra, de Entre Broma y Broma, te van a hacer un cariñito, papito. Ahí, Violita, tú no te vas a dar ni cuenta y vas a decir, oh, venga, me salió barato. Casa Renovatio, la mejor óptica del mundo. Puedes ir a Casa Renovatio y ellos van a mirar tu caracho, van a elegir los mejores modelos que se ajusten a tu cara porque son secos haciendo eso. Puedes revisar los modelos en óptica.renovatio.cl y ahí con tu receta ellos te van a hacer los lentes que mejor te van a quedar, los mejores. Mira, mira con esto. Con otros me vería un estúpido, pero así me veo maravilloso. Casa Renovatio, lo mejor en asesoría estética. El otro actor que es muy bueno y que tiene fama de ser un tipo así, haciendo tonterías, es Tom Cruise. Tom Cruise, claro, hace mis años. Bueno, ¿lo viste? ¿Sus ojos bien cerrados? ¿Viste esa película? Visto, no la vi entera, pero sí, la vi ahí un pedacito de Kubrick. ¿De Kubrick? Claro. Bueno, ese es otro tipo. Kubrick, ¿eh? ¿Qué será de él? Allá está. Era malo el tipo, ¿eh? Claro, hacía sufrir a los actores. Hacía sufrir a los actores y los llamaba una vez y después no los llamaba más. ¿Nunca le tocó trabajar con un director así? De esos así como voy a hacer sufrir a Jaime Adel. No. Lo voy a cagar de hambre para que el personaje se vea... Se vea que famélico. No, ya. Esos tipos que usaban botas. Claro, esos directores que son así de tratar mal a la gente para estresarla. Sí, claro. Que son sádicos. En el fondo, sádicos. No, porque trabajaba aquí, trabajaba con Ruiz, que era un ángel, qué sé yo, con... Ahora Larraín, que es una bellísima persona. No. No, y Rodrigo Sepúlveda, que es un gordo. Los gordos son buena gente, po. Sí. Oye, me era necesario el dedito, ¿eh? Oiga, le tengo un regalito. Mire, ¿le gusta el café? Marley Coffee. ¡Ah! Marley Coffee, el mismo cafecito que probó. ¡Me encanta! Oye, y trae una cucharita. Una cucharita para la medida. Oye, qué harta cosa trae. Qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y esta caja que tiene? ¿La caja? Esa debe tener una de estas casitas. Ah, ya, ya. Claro. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. No, de nada. De fenómeno. Fantástico. Y también le tenemos este regalito de Casa Renovatio, que es solo uno de anteojos. Ahí, para que se los pruebe. Para que se cuide los ojitos. Ahí se cuide. No es nada lo del ojo. ¿Te acuerdas ese dicho? No. No. No es nada lo del ojo. Mire, a ver. ¡Ah! Mire, ¿a quién se merece con esto? Oye, sí. Mire, el conde. Oye, qué bueno. ¿Viste? Pucha, qué bueno. Yo tenía unos anteojos negros y se me perdieron. Ah, ahí tiene otro. Así que, pero me vienen de perillas. Sí. Sí. Y sobre todo que uno mantiene el anonimato con esto. Claro, con eso pasa viola. No te reconocen en ninguna parte. En ninguna parte. Y tú puedes mirar para cualquier lado y no cachan para dónde estáis mirando. No, con esto sí. Ah, ¿se ve? Sí. Se ve un poquito. Sí. Así que ojo con eso. No, pero es cuestión de pasarle una vela. Se oscurece en Roma. Y ahí se puede mirar el sol incluso. Sí. No, pero está para cuidárselo bajito. Ya, y cuidárselo bajito. ¿Puedes cruzar los brazos? Fuerte el abrazo para Jaime. A ver, entre todos, entre todos. Oiga, muchas gracias por haber venido. No, por eso, hombre. A revés por tu atención y tu entrevista tan amable. ¿Qué? ¿Qué? Tan amable. Mira, qué bueno. Yo pensé que era tremendo esto. Venía preparado. Venía preparado algo más. Venía blindado. Ah, no. Pues yo no. No, oye, es una cosa magnífica. Bueno, bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Invitamos a toda la gente a ver El Conde, que va a estar aquí en Netflix y también puede ir a verlo al cine. Al cine. Al cine. Yo les recomendaría que vayan a verlo al cine, porque es una película que vale la pena verla en pantalla. Pantalla grande. Grande. Porque por muy grande que sea una tele, es así. Bueno, le vamos a regalar una tele más grande. Nos vemos en un próximo capítulo entre bromas y bromas. Chau, chau, chau. Chau. Chau.